Bello, con su cuello blanco y su mirada visora, vuela en círculos y domina el territorio. El carancho, como ave carroñera, tiene mala prensa aunque no siempre fuera así. Los pueblos originarios tenían otra valoración del ave. ¿Por qué entonces en la exposición Daniel Ontiveros, Nosotros, los otros, hay un importante espacio dedicado a un museo carancho? Se trata de una zona en la que, al modo de los museos de los siglos XVIII y XIX, en un abigarrado montaje de una obra sobre otra, Ontiveros alude a trabajos emblemáticos de otros artistas. Según sus palabras, Cuando utilizo obras de otros artistas son citas, a veces críticas, a veces homenajes. Para citarlos parto de una base afectiva y de las posibilidades connotativas que me brinda cada obra específicamente. El placer de la factura tampoco me es ajeno. En síntesis, como un carancho, el artista saquea aquí o allá a maestros admirados que le permiten hablar de sus preocupaciones y, a la vez, valora desde la práctica pictórica, técnicas o modos de pintar que le interesan. Finalmente, el título realiza también otro homenaje al Museo de Arte Moderno Departamento de las Águilas de 1968 que otro de los artistas de su panteón, el belga Marcel Prodaers, realizará en su propia casa como un modo de cuestionar el poder y el lugar de los museos en el mundo del arte. Sólo que, a la manera criolla de Ontiveros, en lugar del símbolo de poder y de gloria de las águilas, él elige el severo y agudo carancho. ¡Gracias!